¡Hasta la próxima! Número uno uno, número uno uno, número uno uno, represento el surfa, número uno uno, Represento el surfa, número uno uno, represento el surfa, número uno uno, El non llegó a la izquierda, un cero es el primero, Jalisco marcó primero, mi estado quedó primero, Número se ve, fíjate nomás, clasificación, ligas mayores, el crew ya ganó el apodo, remontan los marcadores, señores, Estanza dos pedeso, ya no cabe duda, que culpa no es suficiente, ya sabes, acá es segura la cosa, División mayúscula se vuelve non, Guadalajara controla la situación, Simón, números uno por culpa de este cabrón, Número uno uno, número uno uno, número uno uno, represento el surfa, número uno uno, Represento el surfa, represento el surfa, represento el surfa, número uno uno, Represento el surfa, represento el surfa, represento el surfa, número uno uno, El sur, occidente, guana residente, ya fue postulada, ganamos pa' presidente, Mi escudo marca la amplitud, es muy precisa, lo sabes, números hablan, exentan las cualidades superiores, Por placer, los primeros, elista, debía de ser mi buen, las divisiones, retoma el papel, Los monarcas, zapatíos, definen contra corrientes, destacados, insisten en mantener la copa, Aguadalá, capital del rap, número uno, lo primero, tomando partes de este rap, Que va la actividad del rap, fue más allá del rap, sé que la gente de Juana se ha revivido la ciudad del rap, Número uno uno, número uno, represento el surfa, número uno uno, Gracias por ver el video.